El impuesto predial es un ingreso importantísimo para el municipio, para las finanzas municipales, porque a través de ese ingreso se canalizan servicios públicos fundamentales, pavimentación, alumbrado, todo ese tipo de servicios que da la gente, recolección de basura, que les son básicos. Entonces seguimos haciendo esa exhortación para que las personas, los matamoneses, acudan a pagar su impuesto predial. Aplaudimos esa conciencia cívica de las personas de venir a pagar su impuesto. Vimos cómo la afluencia de contribuyentes fue masiva, entonces eso fue importante, protegerlos de las inclemencias climáticas. Y bueno, ahí vieron ustedes cómo se juntaba la gente haciendo largas filas para pagar los servicios, los prediales sobre todo, los impuestos prediales. Y aquí seguimos en Catastro, atención al público, mucha gente, una función diferente de lo que desempeñaba hasta hace unos cuantos días, pero aquí con mucho compromiso, cumpliendo una encomienda que me ha otorgado el señor alcalde, y pues con ganas de servir a la población.